La siguiente enfermedad relacionada con el aumento de la presión a profundidad es la narcosis del nitrógeno. La presión cada vez mayor de nitrógeno que produce este efecto por lo general comienza a unos 30 metros o 100 pies, lo que significan 4 bar o atmósferas de presión total o 3,2 bares o atmósferas de presión parcial de nitrógeno. Los síntomas se vuelven más intensos a medida que aumenta la profundidad. Se sabe que los síntomas se han producido en buceadores inexpertos a profundidades mucho menores. Estos síntomas de la narcosis del nitrógeno se enumeran en términos de profundidades cada vez mayores. Mareo, entumecimiento y aumento de confianza en uno mismo, euforia, comportamiento inusual, pérdida de destreza, mareos, visión y audición anormales, incapacidad para razonar o seguir un plan de buceo, falta de cuidado con la seguridad personal, pérdida de la memoria a corto plazo. El verdadero peligro de la narcosis de nitrógeno es que la aparición de los síntomas es sutil y el buceador puede no darse cuenta del peligro hasta que es demasiado tarde. El tratamiento de la narcosis de nitrógeno es relativamente simple ascender a una menor profundidad.